A los representantes públicos de los tres niveles de gobierno, a los representantes sociales de los congresos estatal y federal, a los representantes del Senado, es un gusto estar en esta extraordinaria tierra y sobre todo con ustedes, el pueblo de Guerrero. En todas las culturas y épocas, los pueblos han tenido símbolos que encarnan el significado de los valores, de las creencias y de la historia y que los identifica, no se identifica como comunidad. En el caso de la nación mexicana, que surgió como nación libre, soberana e independiente, después de una revolución triunfante y libertaria que logró romper las cadenas coloniales que lataban a la corona española, estos símbolos se plasman en la bandera y en el escudo nacional. El movimiento insurgente, nacido el 16 de septiembre de 1810 por Miguel Hidalgo en Dolores Hidalgo, Guanajuato, y continuado por José María Morelos, fue una masiva insurrección popular con un contenido libertario. Fue una gesta heroica llevada a cabo por miles de hombres y mujeres, indígenas, negros, afromexicanos, mulatos y castas oprimidas para acabar con la esclavitud y el tributo, con una sociedad estamental opresiva y para terminar con un sistema de explotación y un gobierno del mismo carácter. Fue una revolución popular para crear una nueva sociedad y un buen gobierno. Ese movimiento libertario, aunque fue derrotado de sus albores y sus principales líderes asesinados en el transcurso de la lucha, culminó 11 años después de su inicio, el 24 de febrero de 1821. El general realista, Agustín de Iturbide, dio a conocer el plan de Iguala, por el que se proclamó la independencia de México del Imperio Español. Iturbide había acordado con jefes políticos y militares realistas y con el general insurgente Vicente Guerrero el fin de la guerra. El plan de Iguala ostentó como lema las tres garantías, independencia, religión y unión, que figuraron en una bandera tricolor confeccionada aquí, en la villa de Iguala, para ser portada por el ejército trigarante que consumó la independencia e hizo su entrada triunfal a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. Al consumarse la independencia y nacer la nación mexicana, el 2 de noviembre de 1821, se publica el primer decreto sobre las características de la bandera nacional, que estaría conformada por tres franjas verticales, en verde, blanco y rojo, en cuyo centro reposaba un águila erguida, ligeramente de perfil, coronada y posada sobre un opal. El gobierno de la Cuarta Transformación es un gobierno que reconoce y valora la importancia de la historia. Es un gobierno que promueve el conocimiento, la investigación, la memoria, la difusión de la historia como un elemento que nos fortalece en identidad nacional y en vínculos comunitarios. La historia de México nunca podría entenderse sin la enorme participación de lo que hoy es el Estado de Guerrero. Guerrero ha estado presente y ha sido protagonista en cada una de las tres grandes transformaciones nacionales y en ahora la Cuarta. En Guerrero con guerrerenses construyó Morelos su ejército, habiendo salido de Caracuaro, en la tierra caliente michoacana, con apenas una veintena de hombres, que ya eran miles cuando en noviembre inicia su ataque sobre Acapulco. En esta tierra se redactó y se publicaron Los Sentimientos de la Nación, primer documento fundacional de la patria, y en donde se perfila el carácter de lo que después sería nuestro país, México. Aquí se proclamó el plan de Ayutla que dio lugar a la segunda independencia nacional. Desde esta tierra, Juan Álvarez encabezó la revolución que terminaría con la dictadura de Santana y daría paso a una generación de gigantes encabezados por Juárez, que reformaron a la nación y la defendieron del invasor extranjero, logrando nuestra segunda independencia. Ninguna de estas gestas hubiera sido posible sin la participación activa y protagónica de los guerrerenses. Por eso para este gobierno es un honor participar en esta ceremonia, que conmemora en este lugar en donde comenzó a nacer la patria mexicana, con la bandera que la distingue exactamente hace 199 años. Esta bandera es un orgullo de México, de esta gran nación plurietnica y multicultural. Representa lo mejor de la herencia que nos dejaron miles de mujeres y hombres. Representa los millones de hilos con los que está hecha a los millones de mexicanos que nos cubrimos con su manto. Lo más importante en esta tierra se construyó el pacto entre adversarios, que dio pie a la independencia nacional y a la creación de nuestro país. Si Guerrero y Tulbide pudieron acordar hacer a un lado sus diferencias para poder alcanzar la libertad y la independencia, no hay razón para que 199 años después los mexicanos no hagamos lo mismo. Señoras y señores, el próximo año estaremos conmemorando el Bicentenario de la Consumación de nuestra Independencia. Que sea la ocasión para realizar tantas actividades y obras que nos permitan recordarle a México que fue aquí, en Iguala, hoy Guerrero, donde se pudo construir el acuerdo y el consenso de armonía y que desde Iguala podamos impulsar la Cuarta Transformación Nacional como un homenaje en el Bicentenario de la verdadera independencia nacional. Hagámoslo como lo hicieron Guerrero y Tulbide, con generosidad, con desprendimiento, con valentía, con confianza y con honor. ¡Que viva Guerrero! ¡Que viva la bandera! ¡Que viva México! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!